El otro practica No, ahora vea Me paro un poquito Hazlo lento si quieres Lento, lento, lento Lo estaba agarrando al estiempo Agarrando más Lo estaba agarrando 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Muy rápido, eh Bien Aléjate más, güey Aléjate más Sí, pero más rápido, trata de echar más rápido Más Taca, taca, tucu, 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 tucu Sí, así Más rápido, más rápido A ver, hazlo, más rápido Está ahí, está ahí Más rápido, güey Sigue, sigue, sigue Ya, trata de que te salga así Taca, 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 taca Taca, taca, taca Ahí, ya, en la pura tarot Taca, 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 taca Taca, 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 taca No, más rapidito 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 Más rapidito